Pues muy buenos somos banditas de la YouTube Ya se las aman, yo soy su tío Jaro Cortés Y ya nos vamos a retirar bandita De aquí de la diversidad de género A la cual acudí aquí en Zócalo bandita Amablemente a cotorrear con la banda Y esto es para toda la página Gripolantia420 Y para todo el canal de Jaro Cortés Yo soy su tío Jaro Cortés En el Zócalo Y ya nos vamos carna Ya vinimos, ya cotorreamos Ahora nos vamos a salir Por la salida principal Donde están las letras de la CDMX Entonces eso es su tío Jaro Cortés De Gripolantia420 Apoyando la marcha del orgullo Como se los prometí A toda la banda de la YouTube Y para toda la página Gripolantia420 de Jaro Cortés Y de aquí nos encontramos una gatita muy hermosa Un gatito Una gatita muy hermosa Una gatita mira Acá Mándales un saludo a la banda de la YouTube Acá Es que yo soy español 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 Es que parece Parece extranjero wey Es ruso Es que hace rato me encontré a unos entonces ¿Qué tal bien? ¿Qué tal bien? Como sigue más que un poquito ¿No? ¿No? Entonces me defiendo Es para un canal de YouTube Se llama Jaro Cortés Muy bien Saludos Y para una página de Facebook Gripolantia420 Perfecto De Jaro Cortés Saludos Porque estamos grifos trabajando Grifos exitosos Muy bien Muy bien ¿No? Sino apoyando de la universidad ¿No? Porque estamos grifos trabajando Grifos exitosos La voy a evocar Es que se me queda miedo wey No se les da risa Vamos A ver si ese pinche loco ¿Quién es? Ese pinche payaso ¿Quién es? Mira aquí están los de la radio wey Que se pueda amar a quien queramos Arriba esas manos Arriba esas manos Estamos contigo En TV Pues les vamos a informar Que el día Jaro Cortés Próximamente Va a estrenar el programa En YouTube Y se los está informando Muchísimas gracias Gracias Déjame soñar Un día vas a estar ahí wey Un día vas a estar ahí conduciendo Yo soy su tío Jaro Cortés De la radio Grifolandia 420 Punto FM Y estamos aquí En la radio Solamente por Radio Grifolandia 420 Del señor Jaro Cortés Ahí vas a estar Jaro Un día adentro Vas a ver Te lo prometo ¿Me lo prometes? Sí wey Porque solamente Radio Grifolandia 420 Del señor Jaro Cortés En el 420.FM Bien toco anda Pues ahí está Ya nos vamos Ya se me acabaron los datos Ya se me acabó todo el pedo Ya hice el reto Ya me quité la camisa Ya caminé por ahí Ya le di una pasada Esta es la famosa Catedral Esta es la famosa Catedral Del Zócalo Para los que no conocen Para todo Centroamérica Para toda la banda De Costa Rica Colombia Argentina Y hace las sábanas ¿No? Es una monotra Seguridad Que siempre En los otros Así que El señor Jaro Cortés Está sintiéndolo Dile que donde te puedes Dar un toque cero Para que no te vayan Acá Acá Eso fue el señor Jaro Cortés Apoyando la diversidad Nos despedimos banda No nos despedimos Jócalo Todo lo que viene Todo es hermosura Un saludo para ti Polquía 420 Es un canal de YouTube Es un canal de YouTube ¿No? ¿No? ¿No llámanos la vida Eso fue Jaro Cortés Apoyando la Marcia del Orgullo En el Zócalo Y hace las sábanas Banda Grifos Estabajando Grifos Exitosos Que la marihuana Que la marihuana No te impidan A ver tus metas Banda Y ser una buena persona Chira Banda